El comandante Chávez, y entramos aquí en política, el comandante Chávez irrumpió con una fuerza, ahora con un huracán, y salió en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, por las razones que la vida nos los quitó, pues, pero aquí ¿quién no quiere a Chávez? Aquí el comandante Chávez nos enseñó, compañeros, mire, el comandante Chávez nos enseñó a quitarnos hasta complejos. ¿Verdad? Que uno le dijera a un hombre, decirle Chávez te quiero. ¿Verdad? Yo quiero a Chávez. Yo quiero a Chávez. Yo amo a Chávez, pues. Y no siento ningún complejo, de ningún tipo, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Entonces resulta que hay gente, el comandante Chávez lo dijo una vez, que se entrevistó con Orlar Priete. Él se entrevistó con Orlar Priete una vez, y Orlar Priete le dijo, que la política era como una gran obra de teatro. Que a veces no importaba tanto cómo se entraba, sino cómo se salía. A veces no importaba cómo se entraba, sino cómo se salía. Y Orlar Priete le dijo a Chávez, usted ha entrado por la puerta grande, vamos a ver cómo sale. Chávez salió por una puerta más grande, por la puerta de la historia, por la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Y hoy, cuando nosotros estamos saliendo, ustedes lo saben, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que lo hemos ido, ¿cómo se llama? Venciendo las etapas, las distintas etapas. Poco a poco, pero ahí vamos. Y lo que vamos ganando, no lo vamos a perder, porque lo hemos consolidado. Viene luego el intento de magnicidio contra el compañero Nicolás Maduro. Intento de magnicidio. Esa derecha es neofascista, es asesina. No les importa absolutamente nada, porque ellos lo que quieren es el poder. ¿El poder para qué? Para acabar este pueblo. Para destruirnos. Para destruirnos. Y en esta situación de conflictividad interna con un adversario que tiene un jefe que es el imperialismo norteamericano. ¿Verdad que no suena nada bien que dentro de las fuerzas revolucionarias hayan dos, tres, cuatro, cinco, mil, si quieren que haya, que comiencen a ponerle cargas explosivas al proceso revolucionario? Porque ¿qué es lo que ocurre? Salen como este señor Caprila, es decir que las puertas de la oposición están abiertas para ellos. Dios nos cuide. Dios nos cuide. Pero eso es lo que ocurre. Mira, Elías Agua, que no está aquí el compañero Elías Agua porque tiene un compromiso con, creo que 40 años de las relaciones con China. Y está Elías allá. El día en el programa él decía que él había perdido la capacidad por su condición de dirigente de hacer críticas públicas. Que las críticas las debe hacer adentro. Elías Agua, dirigente de alto nivel. Y nos envió ese mensaje a todos, deberíamos aprenderlo. Deberíamos aprenderlo, ¿ves? Porque nosotros tenemos que saber que cuando decimos algo podemos causar un desastre. Podemos causar un desastre. Y nosotros tenemos que aprender a desprendernos de las miserias que cada uno tenga. A desprendernos de las miserias, compañeros. Y la muestra más grande nos la dio el comandante Chávez. Porque aquí uno dice, aquí uno dice, no, el comandante Chávez vino el 8 de diciembre a decirnos lo que nos vino a decir. Estábamos el compañero Nicolás, presidente. Y nosotros convencimos al presidente que no dijera nada. Y le dimos muchos argumentos y él al final nos dijo, y él nos respondió, yo tengo que decirlo.